¡Holi! ¿Me extrañaron? Que disculpen porque yo sé que en la semana el último video que les dejé fue lo de la bomba del tráiler que nos sacaron de Butter donde esperamos una hora para nada, pero después nos sacaron una foto con un cronograma donde nos especificaban día a día que nos iban a dar y resulta que yo entre semana pues no les pude sacar más videitos explicándoles la foto porque pues me enredé en el trabajo, entonces no pude hacer más videos pero pues ya estamos en fin de semana, vamos a adelantarnos de los chismes entonces primero que todo y antes que nada déjenme presentarme rápidamente porque yo siempre bien grosera, llego sin saludar, llego hablando al punto, al grano pero hoy sí vamos a saludar, déjenme presentarme rápidamente mi nombre es Lorena, tengo 25 años y vivo en Bogotá, Colombia entonces ahora sí al grano, ustedes saben que yo hago videitos rapiditos entonces básicamente hoy, el día que estoy grabando este video ya salió el primer concept clip, que la verdad yo no tenía ni idea que esperar pero resulta que nos botaron esta imagen donde ya podemos apreciar un poquito como de pronto, como va a ser el concepto ya empezamos a sacar teorías, como raro en ARMY podemos ver una imagen donde hay 7 mini imágenes como que en la imagen hay 7 pedacitos entonces la teoría principal es que obviamente cada pedacito del clip representa a uno de los chicos yo apenas vi el globito yo de una pensé en hobby pero después mostraron como que hobby con la tostada yo veo a la tostada más como a Jean pero igual son teorías, acuérdense estamos en época de comeback para las que este es su primer comeback bienvenidas, esto es lo que se vive en época de comeback teorías al azar para que al final quedemos como payasos nuevamente porque nunca le atinamos a nada bueno la mayoría, a veces le atinamos pero la mayoría quedamos como pendejas pero bueno está bien, esta es la parte divertida de los comebacks entonces en la imagen donde yo les mostré donde está todo el cronograma no les voy a dar los horarios porque pues me enloquezco, son muchos días básicamente les voy a dar solamente los días donde ustedes deben esperar algo por ejemplo hoy es primero de mayo y ya tuvimos la primera imagen la siguiente imagen del concept clip es el 3 de mayo, después el 4 de mayo y así hasta el 5 de mayo vamos a tener concept clips ahí en la imagen están los días ustedes guídense donde dice ET time o EST no me acuerdo cómo sale, pero ahí guídense en ese pedacito ahí les dan los días donde vamos a recibir algo donde nos van a botar pistas entonces nuevamente ahí les estoy dando los días para los concept clips después de haber pasado la semana de recibiendo concept clips vamos a tener los días 9, 11, 12 y 13 de mayo teaser photos que como su nombre lo hice pues eran fotos ajá, entonces nuevamente recuerden no les voy a dar horarios sino solamente días y después vamos a pasar a un teaser foro número 2 que ese es el 16 de mayo y después se nos viene la bomba el 18 de mayo nos sacan un trailer, un teaser del video musical de Votr y ya el último día, el 21 de mayo sale el envío oficial el video musical oficial de Votr recuerden que estos videos siempre salen en este canal para que vayan y se suscriban ahí en la cajita de la descripción va a estar también aquí les estoy mostrando las redes sociales de los chicos tanto individuales como en empresas, estos son los de empresas porque ustedes me preguntan que dónde sacan esta información yo en la personal me guío en Twitter porque es la aplicación que utilizo más pero ellos suben toda esta información en Facebook y en Instagram tenemos que ser agradecidas con el de arriba porque últimamente están haciendo promociones en Instagram y esto casi no se veía, o sea últimamente están utilizando mucho Instagram entonces si tampoco siguen a los chicos en Instagram vayan ahí, este es el perfil de Instagram porque de verdad le están dando mucha publicidad en TikTok como que no, como que no les han hecho promoción en TikTok entonces las personas que son buenas haciendo videos en TikTok sobre todo en inglés y pues en español como para todo idioma que ustedes puedan hablarle si hacen videos promocionando Votr que gracias porque pues como que la empresa no está utilizando TikTok porque no tengo ni idea pero bueno, ya este video se me está alargando muchísimo este era el primer chisme de la semana que se me olvidó como venirles a traducir nuevamente ahí debe estar apareciendo la imagen completa en full calidad del cronograma para que estén pendientes donde dicen por ejemplo si ven que ahí dice como ET o EST guíense con ese día porque ese es el día que nos toca a nosotros para cuando vayan a votar ese concept photo o ese teaser photo o el envío o todo el trader, ¿ok? y ya básicamente hasta aquí el videito era súper cortético era el primer chisme de la semana que se me olvidó contarles recuerden suscribirse a mi canal y activen esa campanita de la notificación porque yo les estoy traduciendo aquí con el chisme como para que sepan qué días esperar cosas igual les recomiendo muchísimo que utilicen Twitter porque allá es donde uno se informa más rápido de todo lo que esté pasando igual nuevamente aquí están todas las redes sociales de los chicos tanto individuales como en las redes sociales de empresas entonces sí o sí se van a informar ahí por si yo me demoro haciendo videos igual en la parte de comunidad de mi canal ahí también les estoy votando chismes por ejemplo cuando salió la canción de colaboración de Namjoon con Aeon que se llama Don't que por cierto si no han escuchado esa canción vayan y escúchenla en serio véanle el video musical escuchen la parte épica, hermosa, talentosísimo de Namjoon en la cajita de la descripción también les voy a dejar el link tanto del video musical de Don't y también les voy a dejar el link de Spotify como para que también vayan y escúchenla hagamos streaming apoyemos estas colaboraciones que de verdad tanto el artista individual que en este caso es Aeon como nuestro chico de BTS que en este caso es Namjoon de verdad se esfuerzan muchísimo en estas colaboraciones y pues nosotras como ARMYs, como OT7s tenemos que apoyarlos en todos sus proyectos y de verdad que la canción está muy chévere, muy sentimental como que me dolió el alma y eso que no tengo a quien llorarle pero como que se siente el dolor de la canción que quiere transmitir entonces vayan, escuchen esa canción dejo de hablar, yo siempre hablo mucho compártanle este video a todas sus amigas ARMYs que están medio perdidas no saben qué día nos van a botar pistas Big Hit entonces ahora ya le puedo decir Big Hit porque para los que no sepan Big Hit ya se separó de Hype entonces vuelve a ser Big Hit entonces ya puedo decirle Big Hit nuevamente por fin, mi cerebro era ahí sufriendo con recuerda que es Hype, recuerda que es Hype pero ya se independizaron entonces ya les puedo decir Big Hit nuevamente entonces sí, compartan este video a cualquier persona que esté medio perdida en esta época de comeback como que, ¿qué es comeback? pues mija, es esta época donde a cierta hora del día y en esos días pues nos van a ir botando como ideitas, como pistas como que mira, oh mira, oh de esto se va a tratar water, bla 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 pues para que nosotros saquemos ideas y al finalizar quedemos como pendejos pero pues así es la energía del comeback dejo de hablar, de verdad en serio, hablo mucho nos vemos en el siguiente videito está listo en este video ahí está listo que nos vemos que nos vemos que nos vemos 3 Gracias.